Bueno pues muy gordos chicos, y vamos a comentar un poco noticias del Barça y también voy a hablar de la Premier porque ha jugado el Liverpool y ha apalizado al Manchester, una vez más y vamos a hablar de Deco, de una información que sale en el Sport que, bueno, ya sabéis que siempre hay que cogerlo con pinzas, con cuidado pero dicen que Deco está decepcionado y que se podría ir ¡Vamos a ello! ¿Qué es lo que llevamos con esta última hora del Sport? Que dicen Noticias Sport ¿Vale? Noticias Sport Que Deco está decepcionado Esto lo dice Albert Masnow ¿Vale? Y que medita su futuro El director deportivo ha sido víctima de una complicada situación financiera que vive en el Barcelona y nunca ha podido actuar con total libertad para configurar un equipo a su gusto Evidentemente esto es verdad ¿Vale? Cualquier director deportivo que venga al Barça no va a poder fichar lo que le dé la gana Evidentemente Evidentemente Ahora bien No sé esta noticia con qué intención sale No sé si Albert Masnow, repito, no lo sé pero quizás quiera defender la gestión de Deco por amiguismo Repito, lo desconozco, pero a mí es a lo que me da esto Dejar a Deco sabiendo que ha hecho un mal mercado en muchas cosas, en otras no Pero sabiendo que por lo general la opinión pública la opinión más general es que la decepción del barzonismo es con Deco Quizás sus amigos de la prensa que repito, no sé la relación que tienen pero quizás salgan como pues en su defensa como que no se está mal, tal que es verdad que estamos mal que es verdad que no podemos fichar con normalidad ni lo que queremos fichar es verdad pero también os digo con Mateu estábamos peor y estábamos muy mal también y Mateu lo hacía mejor ¿Por qué? Porque Mateu tenía más experiencia y porque Mateu sí que era director deportivo ¿Qué es a lo que voy? ¿Qué es a lo que voy? Deco no es director deportivo Deco hasta hace muy poco era agente un agente que está muy bien pero era muy bueno en lo suyo y se le ha puesto en un cargo que nunca lo había hecho y se ha notado porque Mateu empezaba el mercado y ya tenía apalabrado dos o tres fichajes tenía avanzados otros tres aunque luego no se produjeran pero lo tenía avanzado ya y las salidas enseguida les daba ya salida a principios de mercado era 15 15 de agosto y prácticamente no había salido nadie y al final como que se improvisó con la salida de Gundogan porque la salida de Gundogan fue una improvisación y es a lo que voy por eso el mercado en mi opinión es más malo que bueno ¿Que se han hecho cosas bien? Sí evidentemente el fichaje de Olmo estamos viendo que es un buen fichaje es cierto Flick y hay que decirlo también lo han fichado ellos por lo cual está muy bien el staff técnico un poco más obvio hay cosas que ha hecho bien salidas como la de Mika Fallé que me parece que está muy bien y otras que no tanto pero es lo que se me digo habrá que decir lo bueno pero también lo malo ni me gusta que se diga solamente lo bueno ni solamente lo malo a mí me gusta decir en mi opinión en mi criterio mi opinión subjetiva como todas las opiniones lo que me parece ahora decir que Deco está decepcionado que medita su futuro y que se podría ir según el Sport hombre normal tampoco me parece porque Deco cuando asumió este cargo sabía muy bien lo que había sabía muy bien lo que había decir que es víctima de una situación financiera del Barcelona no me vale lo siento mucho a Deco no se le dijo mira a Deco tienes 200 millones para poder fichar y ya puedes hacer lo que te dé la gana y que justo ha llegado Deco y que vio que eso era mentira no Deco cogió el cargo de director deportivo siendo ya ayudante antes de Mateo sabiendo la situación perfectamente la que había y sabía que estábamos mal dinero por cual de víctima nada evidentemente no podemos operar fichar como nos dé la gana es cierto pero que sabía ya bien lo que había antes de coger el cargo ya sabía que la situación era jodida entonces ahora no sé estar diciendo según el Sport la noticia Sport de que Deco está decepcionado que Deco medida su futuro y que que no se descarta nada no me parece normal no me parece normal es un artículo que bueno lo dan como información lo dan como opinión lo dan como que no sé es algo muy raro pone noticia Sport pero luego es un artículo de este periodista como defendiéndolo y repito una cosa es entender la situación que tenemos que yo creo que ha sido el primero en decir a ver estamos mal hay que ser realistas y podemos lo que podemos y hay que asumir que va a haber salidas que nos duele y va a haber fichajes que no podamos hacer porque estamos así y otra poner a Deco como una víctima de todo y como que Deco no claro es que mira la situación que tenemos es que ya lo sabía ya lo sabía para mí lo siento mucho Deco no es una víctima y para mí que ahora mismo se esté vendiendo que Deco está decepcionado por todas las críticas que le están cayendo que está decepcionado porque no puede fichar con normalidad ni puede hacer el proyecto como él quiere ni los jugadores que tenía en mente y que medita irse pues mira amigo si meditas irse hasta luego es que es así el que dude de estar aquí que se vaya es que lo tengo clarísimo lo tengo muy claro esto encima de hacerlo en mi opinión repito mal encima es Deco el que está decepcionado y el que medita irse y bajarse del barco lo que pasa aquí es muy sencillo no ha estado a la altura del Barça no ha estado a la altura del Mercado no ha sido capaz de cerrar operaciones de salida ni de llegadas que él pensaba que sí y quizás ha visto que esto le ha quedado un poco grande que como agente puede ser muy bueno pero como director deportivo de momento no y ahora es como bueno me voy a hacer la víctima me enfado me hago el decepcionado y voy a vender que la situación del Barça es tan mala que claro yo al no poder ficharlo que a mí me dé la gana pues el proyecto se tambalea porque yo no he podido fichar lo que yo he querido amigo pero es que se trata que tú como director deportivo cojas el club en la situación que está que tú ya sabías que estaba así y que hagas lo que puedas dentro del contexto que tú ya sabías porque él ya lo sabía y esto repito es lo más importante Mateo sacaba de poco dinero muchas cosas y muy buenas y la diferencia entre Mateo y Deco es abismal y esto es lo que fastidia a mucha gente y amigos de Deco que tiene en la prensa entonces ahora salen todos a defenderlo todos por no reconocer que mira Deco ha hecho cosas bien y repito hay que recalcarlas Flick también lo ha traído él Flick ayer halagó a Deco por el staff técnico claro que sí y me parece muy bien y aquí nadie ha dicho que todo lo de Deco sea malo y que sea un desastre sino que en la mayor parte a mí no me ha gustado su gestión la de Vitor Roca ha sido un desastre descomunal entonces si estás hablando que la situación del Barça es muy mala ¿para qué te gastas 30 millones de euros en enero en un jugador que finalmente no ha dado el nivel porque ni tú crees en él entonces claro si quizás el Barça no podía fichar con normalidad este verano también quizás si hubiésemos contado con los 30 millones que te has dejado en Vitor Roque para luego mal venderlo o cederlo podríamos tener un poco más dinero entonces no me vale esto me parece sinceramente surrealista que estén diciendo que Deco está decepcionado cuando simplemente creo que no ha estado a la altura él lo sabe sus amigos lo saben y ahora como que vamos a vender la noticia de que bueno estaba mal en fin en fin me parece sinceramente acojonante vamos a ver a dónde llega esto y mañana veremos si esto se queda aquí como un rumor como un artículo de defensa hacia él o mañana se confirman los rumores de que en efecto Deco sí que se podría ir en fin a ver qué sucede a ver qué pasa yo os iré informando pero un poco ya os digo mi opinión es que me parece surrealista surrealista vamos a hablar de la Premier porque ha ganado otra vez el Liverpool en casa del Manchester Manchester 0 Liverpool 3 Luis Díaz dos goles y Salah otra paliza otra paliza otra vez que gana este clásico de la Premier el Liverpool y el Manchester que otra vez muy mal van tres partidos una victoria y dos derrotas Ten Hag otra vez no está a la altura es la realidad el Manchester creo que sigue fichando a jugadores muy buenos de alto nivel creo que no hay ninguna duda plantilla tiene suficiente es que la plantilla del Manchester es muy buena es de alto nivel es una plantilla para hacerlo bastante mejor y de momento lo cierto es que no están jugando bien es así y ahora mismo estaría el City el primero con nueve puntos segundo Liverpool también con nueve puntos y Arsenal también estaría ahí el cuarto por ejemplo con siete bueno pero empezó muy bien el Liverpool en la nueva era sin club con un Salah que está muy bien con un Luis Díaz que bueno es un jugadorazo y el Manchester va en el número 14 décimo cuarto al igual que el Chelsea que hoy ha empatado también y la verdad que bueno en el once el Chelsea que tienen a 1200 jugadores y están a un nivel muy bajo ganarán partidos porque al final tienen a tantos jugadores y tan buenos que al final van a van a ganar partidos como el Manchester pero el Manchester yo creo que tiene plantilla se han gastado una auténtica barbaridad en fichajes en los últimos años y siguen sin competir y sin estar a la altura de lo que yo creo que deberían estar al menos con el equipo que tienen y Casemiro por ejemplo hoy se ha visto que Casemiro está para ir a Arabia me parece que es un ex jugador está muy lejos de su antiguo nivel es una realidad Matisse Ligt tampoco está bien es decir al final es un Manchester que no es un Manchester que ha ganado si no me equivoco de los últimos lo tenía por aquí apuntado de los últimos 23 clásicos contra el Liverpool ha ganado 5 son unos datos horrorosos unos datos que sinceramente para un titán para un histórico como es el Manchester son unos datos muy malos muy pésimos y de momento el Manchester sigue apostando por Ten Hag si no se ha ido ya no creo que se vaya ahora pero lo cierto es que creo que es un entrenador que tiene que espabilar que tiene que cambiar que tiene que empezar a ganar y sabe que tiene equipo y que se han gastado una millonada descomunal para ganar y para competir por la Premier y para mí repito tiene plantilla para competir por la Premier sin duda sin duda pero el Liverpool les ha dado una paliza ha sido un 0-3 pero muy superiores en todo momento muy superiores y Casemiro repito dejando bastante que desear y dando un nivel bastante malo posible que mejore al final Casemiro quizás coja la forma no lo sé ya hubo muchísimos rumores de que este verano sí que se podría ir yo lo que veo que Casemiro está muy lejos de su nivel muy lejos y hay muchos otros que un poco más de lo mismo y aparte que ves un equipo que no tiene idea ninguna que está muy mal trabajado cosa que me sorprende porque Ten Hag ya lleva unos cuantos años y lo normal es que al menos el equipo ya sepa perfectamente a lo que tienen que jugar y parece que todavía no es capaz de dar ni con la clave ni con nada que ojo me parece bien que sigan apostando por un entrenador pero el Manchester vamos van tres partidos es cierto es muy pronto pero tienen que espabilar ya tienen que espabilar y muy bien el Liverpool muy bien el Liverpool Salah está otra vez a un nivel impresionante y Luis Díaz pues bueno en fin el jugadorazo que es ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece lo de Deco lo de la Premier todo en los comentarios like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo que será después del partido del Real Madrid venga un saludo